A colorear Azul claro Azul Gris Gris oscuro Negro Beige Marrón Te toqué, es tu turno Zimka, ayúdame, me atoré No te muevas Estás muy pegajoso Zimka, no me dejarás aquí, ¿verdad? No lo haré Pero me temo a Nulik Que esto tomará su tiempo Tom Tomás, ayúdame ¿Qué sucedió? Este montículo blanco atrapó a Nulik Y no lo dejó ir Oh, es goma de mascar Es mi goma de mascar Oh, muchas gracias, Tom Tomás ¿Y ahora cómo piensan zafarme de esto? Ah, ya sé Necesitamos congelarlo Una vez me senté sobre goma de mascar Y mi mamá metió mi pantalón en el congelador La goma se congeló y salió enseguida No quiero entrar al congelador Tranquilo, Nulik Yo estaré contigo Aguanta No tardará mucho tiempo Lila Rosa Rojo Gris Gris oscuro Beis Marrón Vamos ¿Tenemos ropa de abrigo? ¿Para qué la necesitas? Tan solo la necesito Bien Primero dime ¿Qué sucedió? ¡Horra! ¡Tanta más! ¡Venga! ¡Ábranme! ¡Ah, bueno! ¡Ahora me congelaré aquí para siempre! ¡Ahora me congelaré! ¡Cueve! ¡No! ¡Ahora me congelaré aquí para siempre! ¡Ahora me congelaré aquí para siempre! ¡Ahora me congelaré! Marrón Gris oscuro ¡Nulik! ¡Estás vivo! ¡Me diste un terrible susto! ¿Cómo llegaste hasta ahí? Bueno, me dijiste cómo funcionaba el refrigerador. Encontré el tubo frío y me arrastré a través de él hasta que se puso caliente. ¡Estás echando humo! ¡Tenemos que enfriarte ahora mismo! ¿Qué? ¿Dónde? ¡No quiero volver al refrigerador! ¡Es una broma! Suscríbete a nuestro canal para ver nuevos e interesantes dibujos animados.